Música Es esta variedad de ricón que tiene el doble de hierro del rojo de cero. 30 familias productoras del municipio de Tacuba recibieron capacitación sobre los cultivos biofortificados y se les entregó un paquete de 20 libras de semilla de frijol Senta Ferromás. El objetivo final es que estos productores después de sacar su semilla puedan difundirla con sus familiares, con sus amigos dentro de sus comunidades e ir ampliando este material dentro de la comunidad y dentro del municipio de Tacuba. Se le va a dar un seguimiento técnico, cada técnico atiende un número de productores que han establecido estas parcelas demostrativas, va a ser en la parte de nutrición, en la parte de manejo de plagas y enfermedades, vamos a hacer también algunas tecnologías agroecológicas, vamos a también meterlas dentro del plan de manejo y el objetivo es darle un buen manejo para que se pueda sacar un material como semilla también. Ah, no, yo lo voy a ir a sembrar con gusto y darle un tratamiento bueno, pues a mí me gusta tratar bien lo que siembro, entonces este pues si se puede un poco mejor, si me alcanza para poder hacerlo lo voy a hacer lo mejor que pueda, contento, para sacar una buena cosecha. Esta estrategia la realiza el CENTA apoyado por Harvard Plus en el municipio de Tacuba, Aguachapán, con el afán de erradicar la desnutrición. Estamos iniciando un plan muy fuerte contra la desnutrición, hemos iniciado con la entrega de 30 paquetes de semilla de frijol CENTA Ferromás para igual número de agricultores y con el compromiso de continuar el apoyo en los siguientes años bajo el convenio CENTA Harbor Plus de seguir proporcionando semilla, no solamente semilla de frijol, sino que también semillas en el caso de maíz y también como las técnicas de elaboración de alimentos. Los asistentes a la capacitación recibieron conocimientos básicos sobre la variedad de frijol CENTA Ferromás, su alto contenido nutricional y además pudieron degustarlo. Bueno, de todos los municipios que hemos salido de baja, hierro y zinc, pues ahí estamos dentro de Tacuba y que haya una semilla donde tenga bastante de eso, de hierro, zinc y todo, pues eso nos hace como mejorar la nutrición de la familia de Tacuba. Esta entrega de semilla de frijol biofortificado es el inicio de una asistencia técnica dirigida que ejecutarán los técnicos extensionistas en las parcelas de cada familia beneficiada y que aportan al abastecimiento de alimentos y la mejora nutricional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!